Ella no merece que muere su cara No me regue mucho, voy con él, se va De que más le siga, demuestra mi amor Para despreciarlo, ella es así sola No me reconsejo, no me repito Porque tengo miedo, voy a quedarme solido Y si se queda solo, va a ser porque quiere Porque en este mundo, sobran las mujeres Pero como ella, difícil será De esas hay montones, y hay sufrés más Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Pero ella no sabe, a quién me ha perdido ¿Dónde están los tragos que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachi que quiero cantar? ¿Dónde está el mariachi? Es porque tiene piedra, tiene corazón Pero como ella, difícil será De esas hay montones, y hay sufrés más Yo lo aprecio mucho, a quién me ha perdido Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Es porque de piedra, tiene el corazón Es porque de piedra, tiene el corazón